Doctor, el caso de las municiones, de las ventas de municiones por parte de la Policía Nacional a pandillas haitianas, ¿qué usted opina de toda esta problemática? ¿Es algo reciente? ¿Pasa en todos los cuerpos castrenses? ¿Qué usted tiene de información al respecto? ¿Qué usted sabe de eso? Mira, yo estaba precisamente donde el amigo José Peguero, haciendo un programa con él, y le narré un episodio que poca gente sabe o poca gente se acuerda. Resulta que cuando triunfó la Revolución Nicaragüense en el año 1979, ustedes serían muy chicos. Yo tenía dos añitos. Bueno, ustedes eran muchachos, ustedes no recuerdan eso. Pero yo sí me recuerdo porque yo incluso ya estaba en actividades políticas propias y estaba en organismos de solidaridad con los sandinistas. Y resulta que los Estados Unidos empezaron un proceso contrarrevolucionario para no dejar que la Revolución Sandinista tomara cuerpo. Y en esos días también había triunfado la Revolución Islámica, donde Irán se había dado una revolución, habían depuesto al Shah de Irán, a Mohamed Reza Palevi. Y entonces también estaba dentro de los planes norteamericanos impedir que esa revolución adquiriera realmente una, sentara sus bases sólidas. Y entonces empezaron a hacer actividades conspirativas contra una y contra la otra. El gobierno de los Estados Unidos se negó, el Congreso de los Estados Unidos se negó a darle fondo a la administración Bush para que, era Bush, que Bush es el viejo, sí. Creo que era Bush. Estamos hablando del 79. Del 79. A Reagan. Reagan. Carter. Carter salió, entró Reagan en el 80. Sí, exacto. Bueno, y el Congreso se negó a darle, pero ya creo que Carter había salido. Ah, era Reagan. Sí, era Reagan. El Congreso de los Estados Unidos se negó a darle fondos especiales para esas actividades. ¿Y qué hizo la CIA? La CIA cogió y puso a Oliver North, a Barry Seale, un agente de la CIA, y se iban a la selva colombiana, donde cuando Barry Seale llegaba a la selva colombiana, se saludaba con Pablo Escobar, Pablo, mi hermano, y se daban un abrazo, un agente de la CIA, y cargaban un avión de cocaína, se lo llevaban a los Estados Unidos, suplían a todos los yonkers de todas las grandes ciudades de los Estados Unidos de drogas, y con el dinero recaudado, entonces financiaban a las operaciones de la contra nicaragüense y a la contra de la Revolución Islámica. Pues como no podían comprar armas de los Estados Unidos, porque el Congreso había prohibido toda actividad dentro de los Estados Unidos para financiar eso. Entonces, ¿sabes lo que pasó? El ejército dominicano se quedó sin fusiles. Entonces, el gobierno de Sabadojo Blanco le entregó todos los fusiles que tenía el ejército dominicano a la CIA norteamericana para que suplirle los fusiles a la contra nicaragüense. Y en ese momento yo recuerdo que los guardias dominicanos andaban con una escopeta 12 y con una escopeta 10 porque no había fusiles, porque todos los fusiles se fueron en Nicaragua. Y lógicamente, eso no fue de gratis. Claro que no. Eso no fue de gratis. Lo que quiere decir que hay una historia... Hay experiencia. Una experiencia, una historia larga de confabulaciones del Estado dominicano para diferentes actividades de ese tipo. De la misma manera que en una ocasión yo recuerdo que tuvo preso Lalito González y hasta nosotros nos involucraron en esa vaina de unos fusiles que se perdieron en la Fuerza Aérea Dominicana y que finalmente estaban acusando a Lalito González y a una gente relacionada con eso. Yo recuerdo que incluso Roja Tabal mandó a un oficial de la Fuerza Aérea a decirle a Rafael Flores Estrella que él sabía que éramos nosotros, que teníamos los fusiles, que se los entregara. Y Flores dijo, mire, dígale, general, que yo lo que necesito es un tanque de guerra. Yo no necesito tres fusiles, que tres fusiles tengo yo. Bueno, pues el tema es que eso es viejo aquí, el tráfico de armas en un mercado negro de armas. Nosotros no tenemos fábrica de armas, ni tenemos fábrica de municiones. Aquí apenas hay gente que rellena algunos cartuchos, muy mal rellenados, por cierto. Entonces, todas las armas tienen sus patentes en los Estados Unidos y las municiones por igual. Yo recuerdo en el gobierno de Hipólito Mejía, un grupo de funcionarios que trajeron aquí varias cajas de AK-45, varias cajas. Es más, era un lujo andar con un AK-47 en la yipeta. Y eso, yo conozco, le di a un amigo que tenía un AK-47 y me dijo que la caja que le llegó, cómo la repartió y a quién se la repartió. Eso aquí, eso es... Y el narcotráfico aquí tiene fusiles y tiene armas potentes. ¿Y tú crees que la consigue dónde? En el mercado negro de las armas. Entonces, le voy a decir lo otro. Las Fuerzas Armadas y la policía dominicana no compran armas de fuego ni compran balas en los Estados Unidos. Eso lo hacen las empresas privadas que manejan el tema de venta de armas y munición en el país. Lo que pasa es que ellos, para que la entrada al territorio dominicano sea mucho más factible, le ponen los símbolos y las letras de que esas armas vienen para la Policía Nacional o para las Fuerzas Armadas dominicanas, para que no haya problema al entrar a las aduanas dominicanas. Lógicamente, cuando esas armas y esas municiones entran al país, no van a la empresa privada que la compró. Van a material bélico de las Fuerzas Armadas o van a los almacenes de la Policía Nacional. Pero esas armas y esas municiones no son de la Policía ni son de las Fuerzas Armadas. ¿Regresan a las instituciones privadas entonces? No, eso se mantiene ahí hasta que se hacen licitaciones y, por ejemplo, la Policía o las Fuerzas Armadas va a comprar armas o va a comprar municiones. Entonces, cuando se hace la licitación, que tiene el beneficio de determinada empresa y le pagan, entonces da el conduce para que esa cantidad de armas o municiones que están dentro del organismo castrense puedan ser utilizadas por quien la compró. Lo que quiere decir, que en ese negocio de venta de municiones a las bandas haitianas, que necesariamente quizás quien la vendió no tenía claro para quién iba dirigida, porque es un negocio, usted va a vender algo, ¿a usted qué le importa a quién lo compre? ¿Ni para qué? Sencillamente, usted lo que le interesa es que le paguen su dinero. Siempre le piden dos o tres y de repente le piden veinticinco. Ok, bueno, el negocio está bueno. El negocio va viento en popa. Entonces, no te sorprenda si aparezca algún sector privado relacionado con ese negocio de venta de armas y municiones a Haití. Te lo estoy diciendo por conocimiento. Yo le decía a José Peguero, revelaba un dato que nunca había revelado y fue que en el año 1991, 90, por ahí, 92, nosotros teníamos una organización política, teníamos un movimiento de carácter político que llegaba mucho más lejos que las fronteras dominicanas y nosotros teníamos muy buena relación con el grupo Lavalaz de Haití. Y entonces ellos necesitaban unos fusiles. Y nosotros logramos aquí en República Dominicana, de una de esas empresas que importan armas y venden armas, que hiciéramos por lo menos el compromiso de que iban a vender 17 fusiles que eran para llevarlo para Haití. Finalmente, la persona con la que se hizo la transacción, lo que hizo fue que tiró para adelante a uno, yendo al DNI, diciendo que uno estaba haciendo una transacción de armas de fuego y que tal y cuando, y en esa oportunidad agarraron presos a Rafael Flores Estrella. Estamos hablando como del año 91, 92, por ahí, no recuerdo la fecha exacta. Y entonces, nada, después de un breve escarceo, tuvieron que saltar a Rafael porque no le encontraron nada en lo absoluto. Y cuando lo soltaron, entonces él y yo fuimos a la persona que hicimos el negocio y lo pusimos sobre la... Caballero, usted o devuelve el dinero o devuelve los fusiles. Claro. Y eso no es, eso no es si posible o si quizá o si tal vez, no, eso es sí o sí. Y la persona lo que hizo fue que devolvió el dinero. Incluso se sorprendió, y dice, ¿cómo ustedes se aparecen aquí? Dice, yo estoy vigilado por todo. Bueno, yo no sé, problema suyo. Entonces, eso aquí ha sido normal. Y ahora hacen un escarceo tremendo por un asunto que es verdad, que ocurrió. Y que no fue verdad. Es mentira que hayan sido los organismos de inteligencia del país quien haya expuesto esto. Porque eso fue, ahí en Haití encontraron unas cajas donde se embalaban las municiones y las armas que tenían el logo de la Policía Nacional y la inscripción de la República Dominicana. Y entonces al encontrar eso había dicho, bueno, de allá que están llegando armas. Ya el Naciones Unidas en un momento dado había hablado del tema. Seis senadores a inicios de este año estadounidenses también hicieron la denuncia. Exacto, pero yo le puedo asegurar a ustedes, le puedo asegurar, que casi todas las armas que se han traficado en Haití, la mayoría de esas armas provienen desde los Estados Unidos de manera directa. Yo no sé si ustedes recuerdan unos muchachos, hijos de los dirigentes del PLD, que trabajaban en aduanas, en Santiago, los caballeros, que traían cantidades de barriles llenos supuestamente de comida y era lleno de armas y de municiones. Sí, 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 los muchachos los condenaron, pero después los soltaron, se vieron de una vez, estaban fríos. Como todos en este país, como todos. Y eso se quedó así. Y ahí nos pasó. Recuerdo, perfecto. Es decir, que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua, ahorita, con estos oficiales sometidos y eso, va a ocurrir lo mismo que pasó con Hugo Vera y con Jochigome. Ahorita verás a cualquiera de ellos haciendo chistes en la televisión, como está este desvergonzado, porque a veces hay que tener ciertos niveles de vergüenza, sobre todo porque en algún momento más adelante un hijo suyo puede ver lo sinvergüenza que usted es, que en vez de avergonzarse, de haber estado preso, se van a gloria y entiende que si él hubiese sabido que la cárcel era así hace seis meses atrás, había estado preso. Claro, quería bajar unas libras. Se la complica a Laura Costa, Hugo Vera, ¿no? Se la complica un poco. Bueno, yo creo que a quien se lo complica es a este estado de cosas. Porque Laura no tiene la culpa de que este individuo sea un desvergonzado. No, pero le complica el trabajo. Bueno, sí, pero ella no tiene la culpa de que él sea un desvergonzado. Ella no tiene la culpa de eso, porque me imagino que ella no le aconsejó. Yo recuerdo un caso una vez que teníamos y un cliente de Carlos Balcácer en un tribunal dijo una barra basada y Carlos Balcácer ahí mismo le llamó la atención. Pero vea que ahí cómo usted me hace quedar a mí en ridículo. Cómo usted se pone a decir cosas que usted y yo no hemos hablado, lo que usted lo pueda decir. Porque yo, por ejemplo, en una ocasión tenía un cliente, me mandó a buscar, que quería que yo lo defendiera. Y yo le dije, yo te defiendo. Y te defiendo en esta tesitura. Y me dijo, no, no, así no. Yo no quiero que tú me defiendas así. Yo te voy a pagar lo que tú me pidas, pero no una defensa de ese tipo. Entonces le digo, bueno, caballero, pues entonces defiéndase usted o mande a buscar a otro. No, pero yo te estoy pagando. Es que no se trata de dinero, caballero. Se trata de que mi dignidad está en juego. Si yo vengo a hacer una pachotada y hacerle el juego a usted con lo que usted quiere que yo acepte para defenderlo, entonces el que voy a quedar mal soy yo. Aunque te metan 30 años, el que va a quedar mal soy yo. Claro. Entonces, si usted no acepta mis condiciones, tan sencillo como eso, te dejo. Hay una historia de Samuel Leiburik, que era un abogado famoso en Nueva York. Y Al Capone trató de contratarlo para que lo defendiera. Y Samuel le dijo, mira, yo te defiendo. Si tú me entregas la lista, tu nómina, de todos los jueces, los fiscales, los policías, los políticos y todo, que están en tu nómina, y sobre esa base yo te voy a defender. Y Al Capone, que era un mafioso con honores y con principios, Homerta se llama ese principio, ese es el acuerdo de silencio. Sí, el Homerta. Entonces le dijo, mira, tú quieres que yo me convierta al final de mi vida en una de las cosas que yo más odio. Yo, lo que yo conozco, yo me lo llevo a la tumba. Tú me defiendes desde el punto de vista legal sin que yo te dé nada. Y Samuel le dijo, pues yo no te defiendo. Ya ese es otro tema, pero yo no acepto. Secreto profesional. Los dos defendieron su moral. Sí. Aquí en República Dominicana existe un código de silencio entre los políticos. Uno meta, así mismo. Sí, sí, este es lo político. Todos respetan ese código. Todos, incluyendo Binader. Claro que sí, claro que sí. Oye, usted ha visto el proceso de Odebreve 2.0. Usted ha visto el caso de la visita sorpresa, que nos pusimos de estúpidos, Jochi, Genchi Suero, Santiago Cueta Curi y yo, y fuimos a la Procuraduría General de la República y le depositamos a Jenny Berenice y a este muchacho del PECA. A Wilson Camacho. Le depositamos todos los documentos, copias de cheque y todas las vainas que hizo Danilo en esa visita sorpresa. Y después de eso, Jenny le preguntó al ministro administrativo de la presidencia si los documentos que nosotros habíamos depositado eran correctos, lo que realmente tenía la Secretaría Administrativa y le dijo que sí, que era verdad. Y ahí anda Danilo, presidente del PLD. Entonces, evidentemente que todos han adoptado el código del silencio. La humerta. Y todos están de acuerdo. Hablamos de Trump. Que, doctor, hemos pedido la opinión a mucha gente. Trump, pero Trump en una coyuntura especial. Porque hoy, tan pronto como hoy, Ucrania invadió con misiles a tanks, a tanks que son estadounidenses, invadió ya suelo ruso. La provincia de Bryansk que tenía unas instalaciones militares. Rusia pudo repeler el ataque exitosamente. Eran seis misiles, seis los destruyó y uno cayó, pero ya estaba dañado. O sea, que no produjo ningún efecto. ¿Cómo usted ve ese conflicto y cómo va acondicionando a Donald Trump? Y tomando en cuenta las declaraciones que hizo Putin de si lanzan misiles, esto es la tercera guerra mundial. Exacto, exacto. Todo eso, toda la situación. Bueno, mira, los señores de la guerra. Los Estados Unidos y las empresas armamentistas, esos son los señores de la guerra. Ellos viven de la guerra. Han vivido permanentemente de la guerra. Y pretenden seguir viviendo de la guerra. Y le dan ayuda a Israel, y le dan ayuda a Ucrania, y le dan ayuda a todo el que se le oponga a Rusia. Con el único objetivo de que no se detenga la escalada. Y yo he dicho y sostengo que antes de enero o matan a Donald Trump o se arma una guerra, una escalada en toda Europa. Porque de eso viven los Estados Unidos. Es más, los Estados Unidos fueron los que motivaron para que la Segunda Guerra Mundial se diera. Y de ahí surgieron ellos como la primera potencia del mundo. Porque Europa era un continente sumamente poderoso en términos económicos y en términos militares. Entonces, la única situación que tenía Hitler para empezar una escalada en toda Europa era que le faltaban algunas tecnologías y le faltaban también otros implementos como era el tetra de hidro de plomo, para que los aviones pudieran volar durante más distancia. Y aún tuvieron Alemania con un embargo de venta de armamentistas y de combustible y de tecnología. Sin embargo, el presidente que había en los Estados Unidos en ese entonces, creo que era Roosevelt, levantó el embargo a Alemania y le vendieron todo lo que Hitler necesitaba para empezar la escalada. Y mientras se derrumbaba Europa, mientras Hitler invadía a Polonia, invadía a Francia, que bombardeaba a Londres, invadió a Ucrania, invadió a Kiev, a Bielorrusia, invadió todo eso. Los Estados Unidos estaban tranquilitos. En los Estados Unidos no se había tirado un cohete chino. Y ellos vendiéndole armas a todo el mundo. Y cuando se destruyeron todos, entonces entraron ellos en la guerra. Los salvadores. Y entonces ahí quedaron con la hegemonía mundial. Lo que quiere decir que ellos son los señores de la guerra. Y ahora no quieren bajo ningún concepto que un individuo que tiene mayor sensatez, aunque muchos lo califican de loco, que es Donald Trump, que dijo que yo asuma, yo termino la guerra. Donald Trump fue el tipo que se reunió con Kim Jong-un allá en Corea del Norte. Y que fue y se reunió con Xi Jinping. Y fue y se reunió con Putin. Y se reunió... Porque Donald Trump, lo que es un comerciante, y entiende que el asunto es el comercio. Esto no, esto es lo que entienden que el asunto es la guerra. Que su gran negocio es la guerra. Entonces, como hay diferentes conceptos respecto de una cosa y la otra, y como Donald Trump se supone que va a tomar posesión en enero, si no lo matan... Sí, porque falta mucho día todavía. Si no lo matan, ¿eh? Que eso está en la palestra, esa posibilidad. Porque el imperio es capaz de eliminar... Han eliminado cuatro presidentes norteamericanos en diferentes épocas. Y ni hablar de su candidato, porque a Robert F. Kennedy... Sí, a Robert Kennedy, perdón. A Robert F. A Bobby se lo enviaron. Y entonces, no, y a Donald Trump le acaban de hacer dos atentados. O sea, que no es que nadie se está inventando esa posibilidad. Es que ya han habido dos atentados. Que se sepan. Porque es posible que hayan otros que no se hayan sabido de la existencia. Entonces, sí, el mundo está a expensa de un cataclismo. Y entonces sigue sumando Donald Trump en su tren gubernamental esa aura de objetivos, porque entonces mete en su fila a Robert Kennedy. Que tiene esa tradición, ¿verdad? De familia, de su tío, su padre. El mismo Trump ha sido víctima de atentados, ahora le suma a Robert Kennedy. Y en los servicios de inteligencia tiene a Tulsi Gabbard, que también es una mujer que es totalmente odiada por estos neoconservadores, que son los que le gustan su guerra. Y mete a Rubio. Sí, a Marcos Rubio. A Marcos Rubio lo va a promover como ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, eso te dice a ti incluso la posibilidad de que los Estados Unidos se abra a América Latina y que busque acuerdos con Venezuela y que busque acuerdos con Cuba y con Nicaragua y con todos los países que de una u otra manera se han divorciado de las políticas norteamericanas. Entonces, eso tiene aterrado a gente que lo único que le gusta es la guerra y le gusta invadir y ahí aniquilar posibles surgimientos de democracias en el hemisferio. Pero, ¿tú crees que Biden, o sea, Biden, que los mismos demócratas decidieron quitarlo como candidato y poner en riesgo la presidencia de Estados Unidos, ¿cómo le permiten tomar una decisión de esta magnitud? Esa decisión no es de Biden. ¿De quién es la decisión? Esa decisión es del Departamento de Estado. Mira, en los Estados Unidos, el Pentágono, se le llama al Pentágono, se le llaman los halcones. Esos individuos son los que deciden la política exterior de los Estados Unidos. Ahí es donde se decide a quién hay que matar, a quién es que hay que darle un golpe de Estado, a quién es que hay que invadir y todo eso. Es ahí. Los presidentes de los Estados Unidos son unas marionetas al servicio de los sectores que lo llevan al poder. Parecido aquí. Igualito, igualito que aquí. Entonces, Biden es un instrumento del sistema, del status quo, del establishment. Biden no es Biden. Por eso, el establishment le dice, usted no es candidato. Sálgase de ahí. Olvídese de eso. Y tiene que aceptarlo, porque él no es él. Él es el establishment. Él es el sistema que opera en los Estados Unidos. Doctor, ¿cómo usted ve la relación de Trump con República Dominicana? ¿Cambiará algo? Bueno, la República Dominicana tendrá que amarrarse los pantalones, porque cuando comiencen a mandar 150, 200 personas mensualmente desde los Estados Unidos para acá, por estar allá de manera irregular y que disminuyan la cantidad de remesas que llegan a la República Dominicana como contrapartida de la gente que trabaja en los Estados Unidos y manda dinero para acá, la situación económica de nosotros no va a ser. ¿Cómo? No va a ser lo que es. Pero la diáspora dominicana votó mayoritariamente por Trump. Los que viven de manera legalmente. Pero en los Estados Unidos hay una gran cantidad de dominicanos que no están legalmente. Y esos van a tener algún tipo de problema. Pero esa diáspora legal que votó por Trump, ¿no pensó en eso que usted está diciendo? Bueno, la diáspora legal que vive en los Estados Unidos, sus intereses son los que están legales en los Estados Unidos. No le interesa. No, no, bajo ningún concepto. Los paisanos que llegan. No, no, no. Que llegaron una vez como ellos mismos. No, si llega un pariente de uno que está legal, trata de legalizarlo. Pero eso no quiere decir que se vaya a oponer a que el sistema al que no está legal y no tiene posibilidad de legalizarse, no va a oponerse a que lo manden para su... ¿Tiene un conflicto moral ahí? No, el conflicto económico, papá. No, el conflicto económico. Pero déjame decirte cómo es que operan las situaciones en los países desarrollados con respecto a la migración. Por ejemplo, en los países nórdicos, a las personas que están ahí ilegales, ¿tú sabes lo que hacen? Tienen 2.000 o 3.000 dólares y los que tienen aquí un carro, un mueble, para que se lo puedan llevar para sus respectivos países y les financian que se vayan. Y la gente coge los cuartos y se va. Es menor el costo para el Estado Dominicano, que al Estado Dominicano le ofrezca 500 dólares a cada haitiano y que se lo damos en la frontera al momento de cruzar para que coger toda la cantidad de guardias, de inspectores, camiones... Y el pasivo social que se nos suma también. Y salir a buscar a la gente que está ilegal, montarlo en un camión, llevarlo al vacacional de Jaina, tener que llevarle comida durante los días que van a estar ahí y todo para después entonces llevarlo. Sale más barato que tú le digas, mire, cada ciudadano haitiano que vive en República Dominicana, que quiera irse para su país, le vamos a dar en la frontera la posibilidad de que crucen con su familia, con los ajuares que tienen, y le vamos a dar 500 dólares. No sale mucho más barato. Sí, pero eso no es nada, 500 dólares la gente. Ah, 500 dólares, estamos hablando de eso es 30.000 pesos. Bueno, Maracayo, es una cantidad de acuerdo al tamaño de nuestra economía. ¿Tú sabes por qué en Venezuela...? No doy idea, doctor. ¿Tú sabes por qué salieron tanta gente de Venezuela? Interesante eso. Oh, en Venezuela esa fue la política que se usó. No solamente a los inmigrantes que estaban en Venezuela, sino a los propios venezolanos. Es más, ahí en Boca Chica se armó un negocio tremendo. ¿Por qué? Porque los venezolanos que estaban en Venezuela, que les daban 500 dólares para que se fueran de Venezuela, cogían esos 500 dólares y los compraban de cigarrillos, de alcohol, y llegaban ahí a Boca Chica. Hubo un momento que tuvieron las autoridades que hacer unos operativos para incautar rones y cigarrillos que traían los venezolanos de una cosa del otro mundo. Y entonces con lo que conseguían con las ventas, pues volvían y se iban a volver a hacer. El negocio, se rabatecían de dólares allá y hacían su vaina aquí. Entonces, ¿cuál es el costo que tendría para el Estado Dominicano si hacemos eso? No, nada, nada. Eso sería algo realmente sencillo y que daría su fruto. Lo que pasa es que hay un empresariado dominicano, construcción, agricultura, turismo, que tiene en un estado de semi-esclavitud a una gran cantidad de personas trabajando, produciendo y pagándole miserias. Y dejándole a nosotros el problema del pasivo social y salud y todo. Esa es la verdad. Aunque yo quiero volver un momento porque me he quedado con ese asunto de la diáspora dominicana establecida legalmente en Estados Unidos y su miramiento hacia los dominicanos que llegan y que tratan de regularizar su estatus legal y que han votado por Trump para que controle eso. Pero, doctor, hay que recordar que en los años 70, en los años 80, en los 90, mucha gente se fue de aquí a Estados Unidos, que son los que están legales ahora ya y son los que votaron por Trump. y la mayoría de esa gente no se fue con visa porque se daban muy pocas visas aquí. La mayoría de esa gente se fue, usted sabe por dónde. Sí. ¿Verdad? Y por eso es que yo digo el dilema moral que eso representa. No, pero déjame decirte, Drone no va a inventar con los dominicanos que están legales ni con los que tienen procesos legales encaminados. ¿Tú sabes por qué no va a inventar? Porque así como la economía dominicana está sustentada en el trabajo de los inmigrantes haitianos aquí, la economía de los Estados Unidos está sustentada en el trabajo de los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes de Latinoamérica, mexicanos, colombianos, venezolanos, cubanos, dominicanos, puertorriqueños. Yo incluso en una ocasión duré muchos días estando en los Estados Unidos. Y me censoré que, por ejemplo, en la ciudad de Washington, los trabajos más pesados los realizaban los salvadoreños. Había muchos salvadoreños. Después de la guerra, que terminó la guerra civil allá en El Salvador, una gran cantidad de salvadoreños llegaron a los Estados Unidos. Y esos tipos eran que tú los veías encaramados en un techo tapando goteras o arreglando jardines o limpiando los ventanales en los edificios. Esos son individuos. Incluso en una ocasión, una noche, a las 12 de la noche, me encontré con una señora salvadoreña vendiendo flores. A las 12 de la noche, con un carrito lleno de flores en Dantan. O sea, los latinoamericanos que viven en los Estados Unidos, ellos, los que pueden colaborar para mantener a flote la economía en los Estados Unidos, con eso no van a inventar, preocúpate. Ahora, los que están allá sin hacer nada, o que van allá a hacer lo que no deberían hacer, eso van para su casa, olvídate de eso. Yo te voy a decir una cosa, yo soy dominicano y me siento orgulloso de ser dominicano. Y yo he estado en Nueva York en diferentes épocas y en diferentes lugares. Y ha llegado un momento que yo me he sentido avergonzado. Unos tigres en una esquina vendiendo droga. Incluso un día pasé por un momento muy amargo y un amigo mío que tenía un call center en una esquina y estaba haciendo un frío tremendo, estaba nevando y vinieron dos niñas dominicanas de New Jersey y cruzaron para Nueva York en tren a comprar droga. Y cuando llegaron al local de mi amigo que tenía el call center, que el muchacho le pasó el sobrecito con la cocaína y ella le pasó los 20 dólares y el muchacho le dijo, mira, cualquier cosa ya tú sabes, tú me buscas aquí. Y el amigo mío salió detrás del mostrador y le dijo, venga niña, venga. Cuando él te dice que cualquier cosa lo busque aquí, él está hablando allá afuera en la esquina, aquí. Porque aquí no se vende droga. Y el tipo tuvo que decir, mira fulano, escúchame, ¿verdad? Porque esas situaciones uno se siente avergonzado. Claro. Que un dominicano vaya a los Estados Unidos a vender droga. Sí. Sí, sí, sí. Horrible. Ojalá para. Sí. A la tumba. A la tumba. Oye, eso tipo hay que agarrarlo a todo y mandarlo para acá. Ahora, doctor, mi preocupación sobre cómo la diáspora dominicana establecida en Estados Unidos mira al emigrante dominicano que va, no, y la preocupación moral que yo le decía, no era que Trump iba en contra de esos que llegaron una vez en Yola y que ya son legal. No, no, no. Mi preocupación es que esta gente que sabe que está legal ahora mismo y que votó por Trump, pero que llegó en Yola moralmente, ¿cómo ve a su paisano que llega? Que no llega en Yola, llega legal. Llega legal. Y que quiere regularizar su estatus allí, lo ve como una molestia y vota por un hombre que ha prometido deportar a toda esa gente. Esa es la preocupación moral que yo veo ahí. Es una autocrítica a nosotros mismos, ¿no? Ahora. No, pero el dominicano no actúa así. El dominicano al contrario. El que está legal busca una hija y lo casa con el que llegó para regularizar. Si es familia o si compra ese estatus. Doctor, pero yo le digo, mire, porque lo que yo pude ver allá en Estados Unidos, yo pude ver que los que están ilegal, los dominicanos que, vamos, que están en el proceso de regularizar su estatus, porque no llegaron ilegal. La mayoría ya no está llegando ilegal allá, la mayoría llega con visa y se queda. Sí. Y empieza su proceso, ¿no? La mayoría de esas personas son los que trabajan 18 horas en un trabajo, 12 horas. Sí, es cierto. Y el dominicano que ya está legal ya, y los hijos de ese dominicano que ya nacieron allá, son los que viven del Estado. Sí. Son los que drenan al Estado. Sí. Y son los vagos que usted dice que están en una esquina la mañana entera ahí. El ilegal no duerme. Trabaja. 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 Y ese es el que está propenso a que lo deporten. Sí, pero, no, hombre. No, ese que está trabajando, ese que está produciendo, ese que está manteniendo en alto la economía de los Estados Unidos, ese no va a tener problemas. Yo te lo aseguro. Los que van a tener problemas son otros. Y, bueno, hay muchos mexicanos también allá. Sí, hay muchos mexicanos. Son la mayoría de latinos. Eso sí puede tomarse más peligro. Nosotros hemos hablado del tema de la mano de obra haitiana aquí, ¿no? Y, por ejemplo, el haitiano que viene aquí, ilegal, ¿no? Empieza a trabajar. El dinero, la mayoría de dinero que gana lo envía fuera de aquí, ¿no? Lo envía a su país. Claro. Pero consume las cámaras en los hospitales, el culpa de los niños, ya son un costo para el Estado que no ve ningún beneficio porque el haitiano no paga el impuesto sobre la renta, el seguro social no paga nada de eso. Estados Unidos, que, como usted lo ha dicho aquí, Estados Unidos, vamos, es un país también muy dependiente de la mano de obra, de esa mano de obra que, en teoría, no está legal. Pero Estados Unidos ha dejado que un sistema de un papelito, que el ilegal cuando llega lo consigue, 200, 300 dólares, que es un papelito que simula un green card. Y que con eso va una agencia de trabajo, le dan trabajo con ese papelito que vale 300 dólares y cree el ilegal que está burlando al Estado más poderoso del mundo. Pero el Estado más poderoso del mundo sabe que eso es falso, pero lo tolera. ¿Por qué? Para cobrar impuestos. Entonces, el ilegal en Estados Unidos que trabaja, con ese papelito, el Estado le cobra todos los impuestos que le cobra cualquier persona, con el beneficio de que el Estado no se los devuelve a esos millones de inmigrantes ilegales. Así es. Por eso ese ilegal va a los servicios, lo atienden en los hospitales, le dan culpa a sus hijos en el colegio, pero él está pagando impuestos de ahí, que no se lo van a devolver. O sea, ese ilegal es más rentable para los Estados Unidos que un individuo legal que el Estado tiene que, cada año, devolverle los impuestos. Entonces, para que ustedes vean, pero aquí, aquí no. Sí, pero tú tienes que... O sea, es un sistema que el propio Estado de Estados Unidos ha logrado para compensar. Tú tienes que pensar que un haitiano que trabaja en una construcción de unos apartamentos que cuestan un millón doscientos mil dólares y que para hacer ese apartamento hay que pagar impuestos de permiso y otras cosas. Y cuando se venden hay que pagarle al fisco la transferencia de ese inmueble y todos los demás. Esos beneficios marginales de ese trabajador llegan al Estado dominicano. Y como es lógico, si hay una persona produciendo en este país, en agricultura, en construcción y todo lo demás, negarle los servicios de salud a su mujer o a la educación a sus hijos sería una injusticia. Porque ese individuo es que está manteniendo esa economía a flote. Entonces, yo estoy de acuerdo con la regularización. Como han dicho alguna gente en algunos aspectos. Porque si quienes trabajan en agricultura, ojalá que ustedes vayan a Constanza o a Aravacoa. No, ya. Todos son ellos. Mi papá era a Aravacoa. Bueno, pues usted va a Aravacoa o a Constanza y usted va a ver los domingos los haitianos trabajando en los predios agrícolas. Sí, sí. Ellos trabajan todos los días. Ellos no tienen un día de descanso. Quizás después del mediodía, el domingo, van y llevan un gallo a la gallera a echarlo con 50 pesos. Pero trabajan todos los días. Entonces, tú tienes que tomar en consideración todo eso. Regularice lo que hayas que regularizar. Para que la economía no perezca. Y los que no están haciendo nada, pues mandarlo para su país. Esa debería ser la política. ¿Aquí hay haitianos que no están haciendo nada, doctor? Hay muchos haitianos. Pero una cantidad considerable. Sí, hombre, sí. Ve a Igüey para que tú veas. Ah, bueno. Ve a Igüey para que tú veas. Hasta los puntos de droga están llenos de haitianos. Alán. Eso es. Y cuando se fajan a pelear, tú lo ves los machetes en el aire. Porque son sumamente agresivos. Entonces, toda esa gente que no está haciendo nada deben cogerlo y mandarlo para su casa. Y yo creo que, doctor, hay que regularizarlo. Y es un tema cultural. Porque es que yo le voy a decir una cosa. Cuando hay más habitantes de un territorio y nosotros que demográficamente estamos decreciendo, representa un peligro para nuestra supervivencia y nuestra subsistencia, inclusive como dominicanos, como subsistencia identitaria. Para mí eso es preocupante. Hay que regularizar. Sí. O sea, sin ser inhumano, pero hay que regularizar. Mira, la historia de este país, hay que escribirla nuevamente. Tú coges, por ejemplo, a Overt, de Marrero Aristi, de la situación de los bateyes. Entonces, casi todos esos peloteros que han surgido en los bateyes, sobre todo del este, son hijos de inmigrantes o de haitianos o de cocolos. Igualmente, estoy leyendo ahora mismo un libro muy interesante sobre la historia de Samaná, de cómo todos los que vinieron de las islas inglesas que se quedaron ahí en Samaná. En Samaná se habla inglés, igualito que en cualquier otra ciudad norteamericana. Sí, sí, sí. Por eso, es parte de una cultura de eso. Es verdad que esos cocolos que vinieron de las islas no tienen la cultura parecida a los que están en la parte oeste de la isla de Santo Domingo. No se parecen porque tienen culturas totalmente diferentes. Pero, como quiera que sea, es parte de la multicultura de una isla que se ha formado en base a inmigrantes de diferentes partes. Sí, sí, nosotros somos un crisol. Sí, nosotros somos un crisol. Pero hay que mantener a raya eso. Hasta el crisol hay que mantenerlo a raya. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Hay que asegurarse de que perviva. Pero es que vamos, es que ni siquiera sabemos la cantidad de haitianos que hay en el país. Eso es muy peligroso. No, no, no tenemos. Ni siquiera sabemos la cantidad. Pero la Oficina Nacional de Estadística se aseguró de que no lo supiéramos. Tú no viste las preguntas, no recuerdo. No, porque no se va a saber. Mira, yo estaba el fin de semana pasado, el antepasado, visitando a una persona amiga que tiene en su casa el servicio de su casa. La señora del servicio es una haitiana. Y que me decía ella preguntándole, su esposo no sale de su casa, la que tiene que trabajar es ella, porque el esposo no sale de la casa para que no lo vayan a agarrar. No, porque están ilegales los dos aquí, pero como ella trabaja en una casa de familia, ella no anda en la calle, solamente sale cuando termina su labor y va para su casa a llevarle la comidita al marido. Y en esa misma circunstancia tienen que haber cientos de miles de inmigrantes que están aquí en el país. Muy, muy difícil. Bueno, hemos sacado el jugo aquí al doctor Tomás Castro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por dejarnos abusar de su tiempo. Siempre, siempre la orden, hermano. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo y Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo o compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos ven en los principales canales de cable del Cibao Central. Gracias por ver el video.